El secretario general de ATEP aseguró que las condiciones edilicias y la falta de personal hacen pensar que no se está cerca de volver a las clases presenciales. Lo primero que queremos manifestar es que no están dadas las condiciones para que se reinicien las clases presenciales en nuestra provincia y ni tan siquiera en nuestro país. Esto lo venimos analizando en el marco de la confederación que nos nuclea, la CETERA, y nosotros entendemos que muy probablemente después de las vacaciones de invierno que están previstas, a fines de julio se pueda tratar este tema y para tratarlo hay que consultar a todos los factores, sectores interesados, donde naturalmente los principales agentes son los docentes y las entidades que las representamos a los docentes, de modo tal que sería muy prematuro establecer de tal o cual manera vamos a volver. Lo que sí podemos decir es que si nos atenemos a la situación edilicia de infraestructura, naturalmente que para un protocolo con esta pandemia que nos está afectando se hace sumamente complicado y hay que tomar muchas medidas para eso. Primero de infraestructura, de equipamiento de las escuelas de mobiliario. En segundo lugar, digamos, los elementos de limpieza y seguridad para las escuelas, digamos, se han hecho muchos esfuerzos en los últimos años, pero no alcanzan, no alcanzan el deterioro que tienen las escuelas, es muy sensible, muy notable.